Ferreira de la comunidad LGTBI del país, me acompaña y nos da a conocer importantes detalles porque no se van a prestar a juegos del gobierno en cuanto al tema de participar o no en los desfiles del próximo 15 de septiembre. Bueno, hay muchas opiniones sobre el tema de participar o no en los desfiles del 15 de septiembre. Desde la comunidad LGTBI tenemos muy claro de que las fiestas patrias son celebradas por todas las personas hondureñas, sin embargo, el civismo lo celebran los estudiantes de colegios, escuelas, kinderes, etc. Sin embargo, la comunidad LGTBI en años anteriores fue invitada a este accionar, sin embargo, ridiculizando a las personas en sí. Sin embargo, hemos tomado a bien de no participar y no seguirles un juego de circo a este gobierno porque no somos parte de un circo que ellos están realizando. Rihanna, ¿y con el tema de derechos humanos han avanzado, ha mejorado la situación para ustedes en el país o sigue la persecución y los asesinatos? Actualmente, pues, tenemos la muerte de una persona de la comunidad LGTBI asesinada en la Libertad Comayagua, sin embargo, no tenemos ninguna respuesta, un comunicado por parte del gobierno de Honduras sobre esta situación. Las personas LGTBI seguimos siendo excluidas de las políticas de este gobierno y seguimos siendo criminalizadas por este mismo gobierno. Actualmente, no tenemos ningún accionar en favor de la comunidad LGTBI. Muchas gracias. Rihanna Ferreira, miembro de la comunidad LGTBI de Honduras, con el apoyo en cámaras de Carlos Soriano, regreso a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias, compañero Luis Anariva. Con esto llegamos hasta la parte final de este espacio de noticias.